Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SB Bueno amigos y amigas, nos metemos de llena en una previa de un partido más de selección Pero esto me parece que es importantísimo, un partido realmente crucial para nuestra selecta Ya estamos a unas horas para que suene el silbato del árbitro Y nuestra selecta se juegue esos puntos importantísimos Que todavía nos pueden mantener ahí en la pelea, por lo menos de un posible repechaje Sobre todo pues son puntos importantes en casa Y es uno de los últimos partidos que nuestra selección jugará de local Así que yo creo que tenemos que aprovechar esa condición de local Comentarles amigos y amigas que los Reggae Boys hicieron el reconocimiento del estado de Cucatán el día de hoy por la mañana Y su conferencia de prensa también previo al encuentro Donde comentaban que le tenían mucho respeto al Salvador Pero que venían también a tratar de sacar un resultado positivo Como les comentaba anteriormente pues vienen con jugadores importantísimos Ya que realmente Jamaica había empezado muy mal la eliminatoria Pero luego de esas incorporaciones importantes han venido de menos a más Así que será un partido difícil Ambas selecciones se encuentran con la misma cantidad de puntos Así que es ahora o nunca muchachos Vamos a ser el salvador Nuestra selección ya está con el plantel completo amigos y amigas Jack Loveworth de MLS como Darwin Seren Alex Roldán, Joaquín Rivas y Zabaleta pues llegaron al país también el día de lunes Pero se les había dado descanso entonces fueron los últimos en incorporarse a los entrenamientos Con respecto a Eric Zabaleta comentarles que recibió la alta médica y estaría listo para el partido del viernes Pero ya será decisión del cuerpo técnico si será titular o no Así que ya con el plantel completo amigos y amigas veamos un posible once inicial Con el cual la selecta de Hugo Pérez podría salir el día de mañana En la portería pues me parece que sin lugar a dudas Super Mario González será el titular A pesar de que Kevin Caravantes fue el titular ante Bolivia Dudo mucho que cambie a un Mario González que todos sabemos que vive un gran momento Así que Mario González titular En la zona defensiva como lateral derecho pues tenemos sin lugar a dudas a Brian Elbuo Tamacas Ya uno de los habituales y sabemos que siempre rinde, siempre se revienta ahí en la banda Así que sin duda Brian Tamacas titular el día de mañana Luego por la zona de la izquierda tengo mis dudas Me parece que Jamaica trae muchísima velocidad en el ataque Y tenemos que tener jugadores que también sean muy rápidos para poder cerrar bien los espacios Alex el Cacho Larín ha venido siendo habitual en esa posición Pero yo colocaría por ejemplo a Alex Roldán Porque tiene más velocidad, tiene más recorrido Y sabemos que Roldán te rinde en cualquier posición Hasta de portero te rindería Encontré por ahí un clip donde jugó un partido de portero con el Seattle Sanders Enorme lo de Roldán la verdad Grande Roldán Así que yo colocaría como titular a Alex Roldán en la banda izquierda Luego como centrales me parece que Domínguez y Vigil lo han venido haciendo muy bien Domínguez ha logrado recuperar un poco ese ritmo de juego No lo he visto nada mal la verdad los últimos partidos Pero yo creo que con el regreso de Ronald Rodríguez Me parece que también lo hizo muy bien frente a Bolivia Podría salir con Ronald Rodríguez y Domínguez Pero me gustaría ver a Eric Zabaleta y Ronald Rodríguez nuevamente Ya que recordemos que es importante la salida Que los centrales también le puedan dar al equipo Y Zabaleta es importantísimo cumpliendo esa función Es un jugador que sabe muy bien salir jugando desde la zona de defensa Y es un jugador también que va muy bien arriba Así que yo me la jugaría con Ronald Rodríguez y Eric Zabaleta como centrales En el medio campo como contención pues yo colocaría por ejemplo a un Cristian Martínez Creo que cada vez se ha ido acomodando mejor a la idea de Hugo Pérez Recordemos que Narciso está lesionado Difícil suplir a un Chicho Orellana Pero Cristian Martínez me parece que será titular el día de mañana Melvin Cartagena podría ser la otra opción en esa posición Pero me la juego con Cristian Martínez Acompañando a Cristian Martínez por ahí en el medio campo Me gustó mucho la labor de Landa Verde frente a Bolivia La verdad es que se paró con muchísima personalidad Y también ayudó muchísimo a la marca Yo colocaría como titular a Landa Verde en lugar de un Darwin Serén Que sabemos que ha quedado de ver en esta eliminatoria Y como 10, como un jugador más ofensivo Me gustaría ver a Eric Enrico Dueñas Perdón, Enrico Dueñas Todos sabemos que él será el que tome la batuta del equipo en los próximos años Y me gusta ahí en esa posición en lugar de un Monterrosa Que también me parece que ha quedado mucho a deber Porque Enrico la verdad es un jugador que se conjunta muy bien con los de arriba Siempre con esa libertad de moverse por toda la zona de ataque Y también es alguien que se anima de larga distancia Y la verdad que es eso muy muy importante Y luego en el ataque Jairo Enriquez ha venido siendo importantísimo En la eliminatoria de los jugadores más desequilibrantes que tenemos sin duda Como delantero Joaquín Rivas Pues que también viene en un muy buen momento con su equipo De notar dos golazos y esperemos que logre marcar también el día de mañana Y como último atacante, como último extremo Me gustaría ver a un Kevin Reyes a perfil cambiado Me parece que puede tener nuevamente una oportunidad Es alguien habilidoso y que también tiene muy buena pegada Creo que tenemos que empezar a probar esos tiros de larga distancia Que también nos han hecho muchísima falta en estos últimos encuentros Así que Kevin Reyes podría ser una opción O quien sabe y se la puede jugar con un Ronnie Arevalo Que también todos sabemos a pesar de que ha tenido muy pocos minutos Se le ven muy buenas condiciones a Ronnie Arevalo Y bueno amigos y amigas Este sería mi posible once inicial para enfrentar a los Reggae Boys el día de mañana Déjenme por aquí en la cajita de comentarios Cuál sería su posible once inicial Y también déjenme sus pronósticos de cómo queda la Selecta el día de mañana Partido donde nos jugamos muchísimo Así que estamos obligados a un triunfo sí o sí Vamos a ser salvador, vamos a Selecta No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones Y dejar tu like si te gustó el video Un enorme abrazo de gol amigos y amigas Que esperemos que gritemos muchísimo desde el día de mañana Y nos vemos en un nuevo video de FC Deportes SB